Hola a todos los chanchos, escuchas, o seguidores del canal, digo, eh, estoy de vuelta, sí, estoy haciendo un video, ¿pueden creer eso? Es ridículo. No lo puedo creer, no lo puedo creer, bueno, ya cuento, sencillamente es un video noticioso, más un bonus track que voy a dejar al final, la cosa es que, para resumir, quiero comentar que los que estén, los que sean de concept, van a poder encontrarme en concept, en concept, en expo game, en concepción, en noviembre, voy a estar en el stand de Ozon, voy a estar participando ahí en los lugares de las consolas, en los stands de consola de Wii U, que se yo, así que, no sé, para conocer a nueva gente, también voy a subir nuevos capítulos de serie de Let's Play, van a ser Guacamele, que fue el ganador de la selección de juegos para la grabación de Let's Play, y un saludo a Zorrito, que se ganó un juego por el sorteo, y para Halloween también tengo planeado subir un gameplay extra, que es del Michigan Report, que es un juego antiguo, que es malo, así que por eso lo quiero subir, porque es malo, y eso, les dejo con el video extra, que es una ilustración de Chancho, o del tipo de Chancho, así que hecho, salud. Chancho Gracias por ver el video. 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 Gracias.